le mando timbres postales al cielo gloria trevi de luto por la pérdida de un ser querido la cantante y varias agrupaciones musicales le dieron el último dios a un gran amigo e ícono de la música norteña la cantante gloria trevi está de luto por la muerte de un amigo cercano el legendario representante musical servando cano la intérprete de 52 años compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de instagram en la que dio las gracias a cano por su sincera amistad y apoyarla en sus momentos más difíciles de su vida profesional y personal mi querido don servando gracias infinitas por su apoyo incluso en momentos muy difíciles por darme trabajo pero sobre todo cariño el cariño a su querida familia por darme su amistad y consejos le mando timbres postales al cielo y sé que su familia encontrará consuelo en su recuerdo escribió en una fotografía con el fallecido según informó el diario los ángeles time cano falleció víctima de un infarto en un hospital a la edad de 78 años el productor musical fundó la empresa de representantes artísticos cerca trabajó más de cinco décadas en el negocio de la música principalmente la norteña y también manejó carreras de agrupaciones texanas tenía más de 53 años en el negocio señaló su hijo que también se llama servando cano además de trevi integrantes de varias agrupaciones musicales como el grupo de liberación los rieleros del norte el grupo intocable o los tigres del norte también transmitieron sus condolencias a la familia del reconocido representante muchas gracias a todos por sus muestras de cariño nos llena de orgullo saber que mi padre era una persona tan querida por tanta gente pronto nos veremos para honrar su vida como lo merece escribió su hijo en su cuenta de instagram gracias por ver el video gracias ya 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 Gracias.